Hace muchos años, una gota de lluvia cayó sobre una mujer, y al pasar los nueve meses dio a luz a sus mellizos. Estos son mis hijos, nacidos de una tormenta, y destinados a aparecer en ella. Al tiempo, los mellizos crecieron, y con ello, las dudas aumentaron. Quisieron saber su historia, su origen, de dónde provienen. ¡Mamá, mamá, cuenta la historia! Hace muchos años, se creó una profecía. En tiempos de tempestad, surgirían dos seres destinados a mantener el equilibrio universal, nacidos entre la vida y la muerte. Estos dos seres deberán de conocer ambos mundos para conservar el equilibrio. ¡Pero madre! ¿Cómo sabremos cuándo se cumplirá la profecía? Mañana por la mañana, miren hacia el horizonte, donde las nubes tocan las montañas, erguido en el cielo como una torre, donde los humanos no suelen llegar. Madre, presenciamos el alba. Nos engendraste y cuidaste con tu amor. Nacimos en tiempos de tormenta y nos guiaste con sabiduría. Pero llegó el momento de empezar la marcha a nuestro destino. ¿Quién anda ahí? ¡Somos tus hijos! Si es así, deben demostrar que son mis hijos. Hemos recorrido caminos insólitos. Enviamos rayos y truenos a nuestro paso. Hemos atravesado inundaciones sin un solo rasguño. Recorrimos el ocaso y tuvimos la fuerza como ningún otro se ha atrevido para llegar aquí. Entonces pasen. Siéntense a mi lado. Gobernarán junto a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!